Muy buenos días seguidores del periódico El Debate, nos encontramos desde la sindicatura de Aguaruto, donde pues está dando un caso muy pues para tocar corazones, ya que pues Juan Pablo nos está pidiendo pues la colaboración de las autoridades, ya que tiene pues más de un año, casi un año aquí pues en manos de Reina, Reina pues es su amiga desde hace ya varios años, ella tiene 79 años de edad y Juan Pablo tiene 84, ya casi pues aquí Reina nos va a comentar cuál es la situación que está viviendo después de un año de hacerse cargo de Juan Pablo. Yo les digo que ya tengo un año así batallando con él, ahí que él se puso bien malo en febrero y aquí vinieron sus sobrinas y me lo dejaron, yo lo tuve batallando de pañal, de levantarlo para darle comida y yo estoy quebrada también de mi cadera, tengo protes y pues ahí terminé los tres meses que ya mero se me zafaba yo creo que la protes. que dice que su sobrina pues él tenía una feriecita aquí cuando ella se lo llevó, ella vino por ella y se lo llevó y pues ahora no quiere soltar ni siquiera para los pañales de él, ahí ando batallando para comprarle pañales porque pues es de pañales y pues eso es lo que pido, que a ella hubiera alguien que le exigiera que si no se hace cargo de él pues que pague, es dinero de él, no es dinero de ella, es dinero de él que él tiene, nomás que ella lo tiene y pues no quiere ni soltarle ni para los pañales. Ahorita ya hace como más de ocho días que vinieron y me lo dejaron tirado, le dije ahí en la puerta de la casa llegó un carro como a las nueve de la noche y ahí lo dejó y no, no supe quién fue, le dije sino que lo bajaron del carro y ahí lo dejaron, no dijeron aquí está Juan, se queda o no se queda o para dónde no llevamos nada, nomás que ahí lo dejaron y nada más no traiba nomás la poliza del seguro popular y una camisa y unos calzones fue lo que pudo sacar de ahí con su sobrina. Él se vino a pie desde barranco, por ahí venía y un camión lo alcanzó y lo dejó en el seguro de Terranova y ahí creo que los vigilantes lo echaron a un taxi y lo trajeron aquí a Guaruto y pues yo lo que quisiera que hubiera una casa que lo recogiera y que a ella le exigieran pues para que donara algo a la casa de asistencia o a ver qué hace porque yo ya no puedo navegarlo, ya estoy muy cansada y me he visto un poco enferma y ya no puedo. Usted nos comentaba que lo recogió de la plazuela de aquí de Guaruto después de haber estado varios días ahí pues viviendo en la plazuela y pues con falta de comida y de hogar, ¿qué es lo que sintió usted? ¿Por qué se acercó y se lo trajo aquí a su casa? Ay, porque me dio mucha lástima, oiga, porque pues es un ser humano y cuando yo tuve que irme a Sonora y ya se lo llevó su sobrina y sí, ese día vino y se llevó todos los papeles de él, todo. Y yo otro día, yo me fui a Sonora y otro día ella vino por el dinero que a él le quedaba y se lo llevó. Creo que nomás lo tuvo diez días. Yo me estuve como quince días en Sonora, ya cuando vine ya me dijeron que ahí andaba mentingando en la plazuela. Pues ahí fui y ya lo voy hallando y todo un barbón mechudo y ya me dice él que le da vergüenza venir para acá. Pues de modo le dije yo, es que yo cuando me fui a Sonora yo les pedía dos mil pesos prestados y la Adelita no me lo quiso, no lo dejó que me los prestaran y él dice que le da vergüenza que tanto que yo le servía y no verme, no verme servido él cuando yo, yo lo necesité. Y pues es lo que, lo que quiero, que a ver si hay quien lo recoja, pues para que viva a gusto sus últimos días de vida que le quedan. Bueno, pues sucede, este, le brinda aquí hogar, le brinda comida y pues lo que está pidiendo en estos momentos pues es ayuda de, de alguna asistencia del gobierno pues para que se hagan cargo y que le hagan pues unas mejores condiciones de vida para que le proporcionen. Nos vamos a acercar aquí a Juan, pues para que él nos comente cuál es su situación, qué es lo que está sintiendo con eso que está viviendo. Sí, no, mi familia no corresponde, entonces ¿qué hago? Lo que hago es, no tengo donde irme, ¿qué hago? Mi aguito, la casa la vendí ciertamente, pero de haberle vendido y no me quedo sin nada, yo a ella, ¿por qué vino y me arrebató el dinero? Malamente y aprovechó porque estaba malo. Usted estaba enfermo y le quitó el dinero a su sobrina, este, ya le ha pedido, ya ha acudido con alguna autoridad pues a solicitar que se le regrese este dinero pues para que usted pueda comprarse las cosas necesarias para estar a gusto. Sí, para estar a gusto yo quisiera, quería haberse lo quitado yo, porque ya las indicaturas ya fui como unas tres veces y no me hagan caso. Me quedé un pase para allá, para Culiacán, para que fuera a demandarla. Ella, ella tiene muy buen trabajo, o trabajo no lo tiene ya porque está pensionada, está doble pensión tiene, es jubilada por la, por un maestro pues, no tiene necesidad de verme, porque ella no tiene ningún derecho a lo de la casa, no tiene ningún derecho, si hubiera tenido un derecho yo, órale, ahí está, de buen corazón se lo doy yo, al otro, al otro carnal se lo di, le di dinero, me di unos 35 mil pesos, hasta la fecha que no ha venido ni a verme, eh, eh, no, es que, se cansa uno, de que, pues, no, no, aparte más de todo de que no, que no viene a uno a verlo pues, yo también, ya me disimulé yo, ya me disimulé en el plan de, de que si algo pasa en ellos también ya, cero ya, ya ni los visito ya. ¿Es el único familiar que le quedó usted, que se puede hacer cargo, que le puede ayudar? Pues, eh, la, la, el dinero. ¿El familiar que lo puede ayudar, pues, en sus condiciones, que le dé comida, hogar, dinero? No, no tengo, no tengo, tengo sobrino, puro sobrino tengo yo. ¿Y cuál sería el llamado que le hacen las autoridades para que lo ayuden, para que le brinden, pues, algún tipo de ayuda económica para que usted se encuentre mejor? Pues, tal vez, a lo mejor, sí. ¿No se ha acercado a las instancias, al DIF, a, pues, al ayuntamiento o algo para que le brinden algún apoyo económico? Pues, sí, me estaban dando apoyo de, de despensa, pero me la quitaron, me la quitaron, me la quitaron y, bueno, dijo que porque yo, que, que la regalaba o que la vendía bien. Que voy a vender, pues, y apenas vivía de la, con hacer lo que trae, va. ¿Cuántos años vivió usted aquí en Aguaruto? ¿Cuántos años vivió aquí? Aquí, aquí tengo como más de setenta y tantos años. Sí, como setenta y tantos años, nos venimos de once, de diez años nos venimos de ahí de la cofradía. Nosotros vivimos ahí de la cofradía para atrás, a la cofradía de los Rochas. Y ya tenemos muchos años aquí, nos estábamos chiquitos. De once años nos venimos y mi mamá nos metió al internado por económico, el estudio ahí. Y luego, pues, que sí, nos alimentaban, dan y todo. Ahí nos daban todo, nos daban ropa, nos daban comida. Pero, como, como mis carnales, fueron muy burros, no aprendieron nada. Yo fui el único que, que aprendí. que aprendí y le dije a mi mamá, no, no vale más retirarnos. ¿Usted a qué se dedicó del tiempo que estuvo en México? Bueno, yo, yo tuve trabajos varios. Trabajos varios. Le hacía la cuchara también. Le hacía las excavaciones, hacer fosas en el panteón, hacer fosas en Norias. Eso que me dedicaba mi trabajo. Yo en el campo, en el campo no trabajé casi. Pues, digo, yo en el tomate, pues, no trabajé casi. ¿Y usted de salud cómo se siente? ¿Qué es lo que siente ahorita este enfermo? ¿Tiene algún mal de enfermedad? ¿Está enfermo? Mire, el mal que tengo, yo sé, yo sé positivamente, yo, que este mal que tengo no me lo encuentran porque no lo quieren. Está tan facilito. Y lo he tenido este mal yo. Me lo ponen allá. Ahí voy con el médico ahí. Ahí voy con el centro, el centro de salud. Y, y me dan pastillas. No, no, no sirve. Es que necesita, necesita otro, 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 otro medicamento, otro, un tratamiento, pues. Yo sé que puedo vivir, porque me siento sano de todo, gracias a Dios. Me siento sano de todo, de todo, de toda, todo. Ese es el problema que yo tengo, nomás. Y, además, fui a la Cruz Roja y, me pusieron inyección y ya. Y duré cuatro días sin comer. No me ha muerto porque, de plano, Dios es grande. Es que sí se muere, ¿no? Me estuve allí, afuera, de la Cruz Roja, allá afuera, una banqueta que hay. Me salí como ya estaba aliviado, ya. Me salí, me recosté. Me recosté un rato y llegó la sobrina esa del dinero. Llegó y me di cuenta que me era un animal allí. Dije yo, después de haberle dado el estudio a uno, por eso, yo, de dar estudios. No, no. Es que está muy mal día eso. ¿Quién se da el estudio solo? O al estudiante, ¿quién se da el estudio solo? Para aún así llegar a una, a un estado de, de ese rollo. De agarrar dinero, el día menos pensado, como lo está agarrando ella. Ella está agarrando como, está agarrando como, doble plaza está agarrando de la escuela. Doble plaza está agarrando. Bueno, para que no le pidiera, yo, no me quitara, si no me ayuda. ¿Usted está de acuerdo con ser trasladado a un asilo? Bueno, a un, yo, por ejemplo, sí. Por ejemplo, si tengo el plan de una, que, pues, que lo curen a uno. Bueno, yo sé que no tengo una gran enfermedad, nomás que, aquí, aquí los médicos les voy a decir que son puros centaveros. Hasta los del centro de salud también, porque vienen, si traen aquí, ya vienen aquí. Ya es, y es trabajo individual del, del negocio allí. Entonces el trabajo de ellos, salen allí y siguen trabajando. Bueno, yo, 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 si agarro mi dinero, ¿cómo no? Pero, pero, sí, no. O yo, por qué, allá estuve con las sobrinas de poco. Hace 20 días estuve allá. y de allá me vine aquí otra vez con la señora como dice ella soy familia del marido de ella y pues yo recomprendo que pues como ella tiene su familia pues no va a tener una responsabilidad conmigo también ¿Usted sí quisiera que va a trasladar un asilo o que se hiciera cargo de su sobrina después? No pues pues si fuera lo más pronto posible que fuera eso o si me iba a ver como la vemos ¿Para tener mejores condiciones? Yo creo que que sí deberemos de hacerlo porque mire hace veinte o veintitantos días fui allá, estaba con la sobrina en barranco de allá me mandó a patas la Terranova me mandó a patas la cabrona ¿Usted cree que yo le voy a tener mucho mucha compasión? No Yo por eso me metí a meterle a meterles problemas ahí en la sindicatura a demandar a ver si tiene vergüenza a ver si tiene vergüenza o tiene o me da mi dinero ¿Cómo le digo? Uy está cabrón está dura ¿Cómo así? se pone que de allá de su casa dijo que yo me había venido que le había que le había trazar Yo tenía tenía una toalla esta por cierto y tenía dos pantalones y tenía unos cuatro pantalones en la casa de ella que vivía allá La venta era un millón y medio en la casa y ahí yo le servía a ver la pendeja Bueno muchas gracias Bueno pues pronto no sus familiares no se están haciendo cargo de él y pues es una persona mayor que pues requiere de los cuidados de pues que requiere una persona mayor y pues así esta es la situación y el llamado que hace a las autoridades